Hola, mi nombre es Belén de Santiago y os doy la bienvenida a la experiencia de aprendizaje del INTEF. Inteligencia emocional desde el teatro aplicado. Junto a mi compañera Natalia Alonso, doctora en psicología experta en inteligencia emocional y mis compañeros de Escuela Cross de teatro aplicado, os acompañaremos en esta apasionante aventura. ¿Cómo? Nuestro objetivo fundamental será el de conocer y entrenar las habilidades que componen la inteligencia emocional. Nuestra herramienta será el teatro aplicado, el cual nos ofrece recursos lúdicos y creativos con múltiples posibilidades. Conoceremos varios enfoques sobre la inteligencia emocional y profundizaremos sobre el modelo de habilidad de Salovey Meyer. Según este modelo, la inteligencia emocional se compone de cuatro habilidades. La percepción y la expresión, la facilitación, la comprensión y la regulación de las emociones. El conocimiento y desarrollo de estas habilidades facilita el objetivo último de la inteligencia emocional, favorecer la adaptación y el bienestar de la persona. Además, investigaremos sobre emociones desagradables como el enfado, la tristeza y el miedo. Emociones agradables como la alegría, la sorpresa, el interés y el orgullo. Y emociones de especial importancia en el ámbito educativo, como la ansiedad, el flow, la tranquilidad y la seguridad. Asimismo, descubriremos el valor del teatro aplicado y sus recursos artísticos como herramienta de aprendizaje. Y sumaremos a nuestra mochila juegos y ejercicios teatrales aplicables al aula. ¿Cómo me siento? ¿Cómo expreso mis emociones? De una manera creativa, nos formularemos estas preguntas y otras muchas para investigar juntos sobre el universo emocional que tanta incidencia tiene sobre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. En particular, nos centraremos en la figura del docente, sus experiencias y la de su alumnado y equipo de trabajo. Compartiremos nuestro proceso de aprendizaje con el resto de participantes, lo cual favorecerá también el desarrollo de nuestras competencias digitales. ¿Os apuntáis? ¡Os esperamos!